Así es, Cati Dolan, de gran cantidad de vehículos a esta hora se van trasladando hacia el interior del país, producto de estos días de asueto por Semana Santa. Ayer la Policía Nacional, específicamente la Dirección de Operaciones del Tránsito, anunció que aproximadamente 1.200 unidades estarán colaborando con el control del tráfico vehicular hacia el interior del país por precisamente estos días libres. Y cabe mencionar en este caso que a partir de las 10 de la mañana empieza un operativo de inversión de carriles desde La Espiga hasta el sector de Campana. Y a las 12 del mediodía empezará entonces la inversión de carriles desde el Puente de las Américas hasta el Extra de Arreján y de manera simultánea también desde La Espiga en adelante hasta las 6 de la tarde, donde, de acuerdo a lo programado por parte de las autoridades, será el periodo donde se va a realizar la inversión de carriles. Cabe mencionar que el año pasado, de acuerdo a las cifras de aforo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, se trasladaron hacia el interior del país para esta semana unos 119.000 vehículos. Y se espera que este año esa cifra aumente un poco debido a la cantidad de autos nuevos que han ingresado a nuestro país durante el año 2017 y lo que va del año 2018. Más adelante, por supuesto, mayores detalles del flujo de vehículos hacia el interior del país. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. Einar Valdés López